Welcome to the future Ojito chiquitito yo te he visto Moviendo ese culito siempre en TikTok Siento caliente baby asómate un ratito No quiero amores, solo quiero un perreito Si el tóxico es el mami a ti te deja en vista Si quieres yo te hago el favor y te despisto No le haces caso a papá, quien te revela Al no que lo dejó, hoy se te sin taxicar Lunes a estudiar, viernes a perrear Domingo a la playita, ver si es boom Yo te digo quiero un rapidito y no hablas del callarín Tú quieres medicina y yo soy tu patiquín Trae los ajitos chinos y no hablas mandarín Es una descarada bebesita bebelín Ojita chiquitita yo te he visto Moviendo ese culito siempre en TikTok Si estás caliente baby asómate un ratito No quiero amores, solo quiero un perreito Si el tóxico es el mami a ti te deja en vista Si quieres yo te hago el favor y te despisto En side bebe y pe perreito, pe pe perreito Báilame lentito, viene a fincaíto Mueve ese culo como lo haces en real Si ese booty es de Urba, Beverly Hills baby Dos Jolly en un vaso de lean Ay luli, como se te ve el jean Kardashian sin plastic, solo jean Ya que chucha dijo lazo, Diego you know what I mean Y a las gatas están sueltas y solteras Te voy a hacer otro bebé por si te encuerdas Y aprende, aprende, aprende como si ella consumiera Baby asómate ex, vámonos, te espero afuera Ojita chiquitita yo te he visto Moviendo ese culito siempre en TikTok Si estás caliente baby asómate un ratito No quiero amores, solo quiero un perreito Si el toxico ese mami a ti te deja en vista Si quieres yo te hago el favor y te despisto Yo, es el D-D-D-D-D-D-D-B-M Directamente desde Cartoon Network Ey, los muñequitos X-A y B-B Yeah, D-D-D-D-D-D-D-B-M Haciendo otro perre que tengo para todos los culantros de mi país junto a X-A Dime los duraco beats Neo guys Porque a ella le gustan los muñequitos Y nosotros somos los dueños de Cartoon Network